En el país se vive una extraordinaria inseguridad, marcada por un alto índice de la criminalidad y la delincuencia. Las autoridades, para enfrentar a este terrible flagelo, han implementado una serie de medidas consistentes en establecer un patrullaje por cuadrantes en el Distrito Nacional, incrementar la presencia policial en determinadas épocas del año, llevar a cabo operativos de seguridad e implementar las redadas indiscriminadas en todo el territorio nacional. Sin embargo, estas medidas no han dado los resultados esperados, toda vez que los homicidios, los atracos y los robos a plena luz del día campean por sus fueros, llegándose al colmo de que un destacamento de la Policía Nacional fue asaltado por cinco hombres armados para llevarse a un preso. Hasta que no se elimine el desempleo, la marginalidad, la exclusión social, los bajos salarios, la falta de oportunidad, que desaparezcan de una vez y por todas los jóvenes que ni trabajan ni estudian, estaremos siendo víctimas de la gran criminalidad y la delincuencia que a todos nos arroba.